The Walking Dead temporada 8 capítulo 12 de Key, La Llave, Review, Analysis y Opinión Bueno gente, como les dije en las predicciones me esperaba grandes cosas para este episodio Al menos por lo que se vio en la promo el contenido parecía interesante y me alegro de que al final haya sido así Realmente me gustó este episodio Si todos los capítulos de la temporada fueran así de buenos como este, yo creo que la serie aumentaría en rating, de verdad He visto gente comentando y diciendo que este episodio no les parece la gran cosa Y en parte se puede decir que los comprendo porque no muere nadie O sea, esa gente suele decir que un episodio es bueno cuando muere un personaje o pasa algo que es impactante Como por ejemplo la muerte de Glenn y Abraham Sin embargo yo no creo que esto es lo que haga un episodio bueno De hecho me pasa lo mismo que con el capítulo número 11 Me parece que este está bien estructurado y las cosas que vemos tienen sentido y son interesantes Se podría decir que estos capítulos deberían ser como la base de la temporada Así debería ser el promedio de capítulos de The Walking Dead Con algunos picos como deberían ser los finales de temporada o los inicios Idealmente debería ser así pero durante la temporada 7 y 8 por desgracia no lo ha sido Como les digo, si este episodio no les gustó es respetable Pero en opinión si este es el caso lo están infravalorando En fin, comencemos con la trama de Simone Durante este capítulo hemos visto como este personaje quiere deshacerse de Negan de una u otra manera Incluso llega a hablar con Dwight para proponerle una conspiración por así decirlo Para acabar con Negan, la razón por la cual él hace esto ahora y tan rápido Es porque sabe que tiene las horas contadas Negan no lo va a perdonar por lo que hizo con los scavengers Y eso es algo muy grande como para ser ocultado Tarde o temprano Negan se va a dar cuenta Es por esto que es mejor para Simone que ahora mismo quita Negan del juego Para que de esa manera pueda sobrevivir Y claro, además de eso cuenta la frustración De querer matar a la gente y que Negan no lo deje Lo mejor de esto es que hacen ver las fallas en el sistema de Negan Su idea en general de mantener a las comunidades debajo de él me parece que puede funcionar Pero la forma en la que lo hace está mal Mata a una persona cada vez que aparece Eso hace que la gente nueva que llega a conocerlo Sienta resentimiento por él desde el inicio Justamente como pasó con Rick de hecho Si no hubiera matado a Glenn ni a Bram seguro la cosa hubiera ido diferente En este punto creo que esto confirma completamente la muerte de Simone Lo hacen ver como un personaje realmente malo Como un peligro para las comunidades Porque él no es como Negan, él quiere matarlos a todos Negan solamente quiere matar a uno Ambos son igual de ineficientes Pero obviamente Simone es el más malo a comparación de ellos dos Y como se sabe que Negan va a sobrevivir a la guerra Entonces la muerte que nos deje con la satisfacción de que los salvadores fueron derrotados Va a ser la muerte de Simone Y ojo no lo estoy diciendo como un spoiler Hace mucho tiempo que no leo algún tipo de reporte desde grabación Hasta donde sé hay muy pocos y no estoy para nada informado Así que tómenselo como una predicción mía o como una opinión Lo que me gustó de todo esto es que hasta ahora a Simone se lo había mostrado como un personaje Que no era muy inteligente Pero creo que en este episodio han elevado un poco más de inteligencia a este personaje Porque él comenzó a aprender todo esto desde que vio el auto a punto de estrellarse contra el de Negan Su idea era que los salvadores no lo busquen para que así no lo encuentren Y de esa manera incentivar a los salvadores para que maten a la gente de Hilltop y no solamente los dañen Y además de eso sacarse a Negan del medio En serio cuando lo piensa Simone tuvo un buen plan en este caso He visto comentarios de gente diciendo que Simone traicionará a Negan y se puede unir con Dwight Y realmente no creo que eso pase La forma de traicionar a Dwight es completamente diferente Simone quiere ser el líder de los salvadores para luego vengarse contra las comunidades Matarlos a todos Mientras que Dwight quiere hacer que Negan pague por lo que hizo De ningún tipo de manera Simone se va a leer con la gente de Rick para ayudarlos a vencer a Negan No, no creo que eso pase Por cierto, para aquellos que no lo sepan, la cuenta de Instagram de The Walking Dead Publicitó a este caminante como el primer caminante desnudo Y la verdad es un poco decepcionante ver que solamente apareció en el fondo y ya está, desapareció para siempre Me hubiera gustado que por haberlo promocionado tenga una muerte diferente a la normal Que no sé, que Dwight lo mate... no lo sé, de algún tipo de manera Que sea algo especial y que tenga sentido esa publicación que tuvo AMC, pero en fin Luego de eso vemos la pelea entre Rick y Negan Como siempre Rick quiere matar a Negan Se lo dice una y otra y otra y otra y otra y otra y otra vez Que lo va a matar, lo va a matar, lo va a matar Para que al final no lo haga Todo el mundo sabe que Negan va a vivir Voy a comparar eso con el cómic Lo siento, es mi instinto natural Comparar el material original con la serie En ese caso me parece que la serie está haciendo las cosas mejor Porque en el cómic en primer lugar Negan es una bestia Una cosa llena de músculos Y Rick es un manco Cada vez que Negan aparece y se pelea con Rick Negan lo destruye, lo golpea y le demuestra que es más fuerte que él Porque claro, lo es Mientras que en la serie no solo Negan es más delgado Sino que Rick tiene ambas manos Y siempre que se los ve pelear se nota que están más o menos al mismo nivel Solo que en este caso Rick a tener una pistola y una metralleta Obvio que tiene la ventaja Y hace que el pobre Negan se esconda para no morir En serio, parece una rata asustada Muchos comentaron sobre Rick encendiendo a Lucille en fuego Diciendo que esa parte, spoiler, de la historia del cómic no se va a tomar Y yo realmente no creo que sea eso Yo tengo la esperanza de que los jugadores aparezcan Y que estén en la serie Y que sean parte importante, que duran dos temporadas al menos Espero que sea así Pero en fin, yo tengo esa esperanza Lo que Jim sí quiere hacer con esto de que Lucille se quema Es que la gente sepa que esa madera ya está debilitada Y luego darle explicación a lo que pasa después No les voy a decir porque pueden considerarlo spoiler Pero seguro hago un video de ese tema para aquella gente que no lo vio Va a pasar más o menos en la temporada 10 Y es un momento muy genial Yo creo que es la mejor parte de la guerra de los jugadores No creo que esa parte se lo salten Sí creo que la trama en general va a ser cambiada Pero no hay ninguna razón que nos lleve a pensar Que esa pelea entre Negan y Negan vaya a ser eliminada De nuevo leí comentarios diciendo que Negan golpeó a Rick O que Rick golpeó a Negan Y no fue así la verdad Sí, puede ser confuso porque la escena es muy oscura Pero en ningún momento hubo un contacto directo Entre las púas del Bat que están contaminadas Con la piel de alguno de los dos Me parece que Negan iba a golpear a Rick Pero este esquivó el Bat que se agachó en el momento preciso Y luego de eso Rick golpeó a Negan Pero lo hizo en la espalda en la casaca de cuero Así que realmente no le hizo mucho daño Si es que le hizo algún tipo de daño en primer lugar Sí, bueno, tal vez le golpeó los huesos Pero lo importante es que el Bat no entró en su piel Y aún así, si al final se descubre que en la espalda de Negan Hay algunas pinchadas del Bat de béisbol contaminado No creo que sea la gran cosa realmente Me parece que tiene que golpear muy fuerte Y hacer una herida grande para que Lucille contaminada Infecte a Negan Tengo pensado hablar sobre el tema de George Y el nuevo orden mundial y todo esto Pero lo haré en el próximo video Sí, es muy grande lo que quiero hablar Me parece que merece un video para el mismo Así que mejor me lo guardaré para después Aún así quiero decir que me gusta la actitud Tanto de Maggie como de Michonne Por una parte Michonne quiere hacer un trato con ellas Y por otra Maggie quiere robarle Si fuera de mí yo estaría de parte de Michonne Porque es lo más sensato Pero aún así me parece interesante Ver cómo estos personajes son tan rígidos En su forma de pensar y discuten básicamente ¿Y qué les puedo decir? Enid está molesta por el que han murió Ya está, o sea, se le va a pasar luego De seguro después pensará que es una adolescente hormonada Lo sé, pero va a cambiar después No creo que piense así toda su vida Y al final del episodio se puede ver a Negan En un auto siendo llevado por Yadis Yo siempre pensé que era este personaje En serio Creo que ella y Simón son de los mejores añadidos Para la temporada 7 y 8 Evidentemente con añadido quiero decir Cosa que no es en el cómic Son dos buenos personajes Ahora, ¿qué va a pasar con Negan? No lo sé, pero yo creo que esto no durará mucho De algún tipo de manera Negan se va a escapar O Yadis morirá No tengo ni idea Pero como les digo Negan va a tener que salir de ahí Porque la guerra está a punto de llegar a su fin De su desenlace Y tiene que estar en Hilton Para el enfrentamiento final Puede ser que a algunos les parezca Que esta escena no tiene sentido Porque Negan escapa del hogar Y luego sin explicación ni motivo alguno Aparece en el auto Pero es para ser el Clefeng Gente, en serio Es nada más para eso Para dar la sorpresa El final no sería igual de épico Si es que se ve cuando Yadis captura a Negan La revelación es que la persona que captura a este personaje Es Yadis Algo similar con lo que pasó con el final del capítulo número 7 No se mostró cómo escaparon los salvadores Porque Clefeng era que Rick se da cuenta que ellos escaparon De seguro que en el próximo episodio se va a explicar Así que eso es lo que yo espero Y nada gente, espero que les haya gustado este video Si es así, dejen un me gusta Ya saben que eso me ayudaría muchísimo Pueden comentarme su opinión sobre este capítulo Que les pareció A mí personalmente me encantó el final Les pareció de los típicos Clefengas de The Walking Dead Mucho mejor que el final de la temporada 6 Claramente, cualquiera le gana Pero por lo general diría que este episodio Junto con el 10 No el 11 El 10 a se me refería Son de los más sólidos de esa temporada Un saludo para Brian Alexis Plaza Vega Gerardo Paredes Pamilla Víctor Cortés Miguel Pinares Rojas Gianfranco Ruggiero Valentín Lushani Carlos Gray Juan José Holguín Y a la gente que me donó por Super Chat en el directo Muchas gracias Eso ayuda muchísimo al canal Como siempre les digo Pueden suscribirse al canal para ver más videos de The Walking Dead Español Como siempre aquí Chico Black Que tengan un buen día Adiós